Un hombre mata a su mujer. Acto seguido intenta suicidarse con tan mala suerte que los toldos amortiguan la caída. El hombre pasará los siguientes meses en la habitación de un hospital y custodiada por la policía. Tras varias operaciones y ya en prisión pasará los siguientes años recurriendo la sentencia. El abogado hará todo lo posible para que lo encierren en una institución mental. Pensión completa y cobertura sanitaria legal. Incluso podrá optar a cursos de formación. Y todo esto gracias a los impuestos de los contribuyentes. Mientras sus dos hijos crecerán en pisos tutelados con graves secuelas psicológicas. Fuerzas de seguridad del Estado, peritos, jueces, servicios médicos, penitenciarios... ¿Sume usted el capital humano y económico que el Estado asumirá en tan solo una década? ¿Qué bueno? ¿Al final te dejaste caer por aquí? Parece que no soy el único. Oye, una vista cojonuda, ¿eh? Sí. La puesta en escena siempre es importante. Hablando de eso, el vídeo ha quedado de muerte. Hay que ver lo que te gusta a ti y soltarles el discursito. Un poquito shespiriano para mi gusto, pero... Bueno, tú eres la experta. Naná, 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 naná. ¿No nota lo fría que está? No sabe las ganas que tiene de ponerse caliente. ¡Qué puta locura es! ¡Locura, dice! Pero, deja eso para el jurado. Ah, no. Ah, no, que se me olvidaba. Que no vas a tener juicio. Sabía que no ibas a tener su fita rojones, ¿eh? Levántate. Fuera. Fuera. ¡Corre! ¿Algún nombre más? Pues hay un conserje de un instituto del sur que ha recibido varias quejas por parte de los padres por comportamiento inadecuado. Ah, sí. Ah, sí. Pedófilo. Mis favoritos. ¿Una cervecita? Vale. Pues la pagas tú. Lo que diga mi señora. No. 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 Gracias por ver el video.